Recio me la paso, recio donde ando Recio por el rancho manejando buenos carros Recio mi producto se coloca en el mercado Recio por el nombre y apellido que me cargo Y puro tamarindo record viejo Recio trabajando, recio haciendo varo Recio con la mano si una plebe cargo a un lado Recio cuando gasto si me traen enamorado Recio en el terreno tengo todo controlado Ando recio con mi gente Del negocio todo el tiempo me mantengo bien pendiente Ay para que vaya antiga ni lo cuente Cuando se pone caliente Bien recio nos vamos recio andamos haciendo billete Ando recio y bien presente Donde llevo el power que cargó Luego luego se siente elegante Con finta de delincuente Las cosas digo de frente Yo no oculto la persona Eso es de gente corriente Ando recio Y la vida yo la vivo diferente ¿Quién dijo que el hacha es muy de viejo? ¡Vámonos recio! Recio cuando hablo Recio hablando claro Recio doy de frente y no me hago para un lado Recio es mi carácter La mirada nunca va a correr Recio pa' tomar las decisiones en el barco Recio si me dicen Para que se piquen Recio les vamos a dar a los que me critiquen Recio aquí tenemos para todo aquel que brinque Recio les pasamos por un lado aunque se agüite Ando recio con mi gente Del negocio todo el tiempo me mantengo bien pendiente Ay para que vaya antiga ni lo cuente Cuando se pone caliente Bien recio nos vamos Recio andamos haciendo billetes Ando recio y bien presente Donde llegó el power que cargó Luego luego se siente elegante Con finta de delincuente Las cosas digo de frente Yo no oculto la persona Eso es de gente corriente Ando recio Y en la vida yo la vivo diferente 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!